Churliza, Llanos, la suelta, Franco Mendoza, Diego Bustamante, ahí está, Franco Mendoza, Gallo bien parado, esperaba. Sidney Pfeiffer, ahora Benavides, lo soltaron Benavides, le pasa Fifi, palo para Pfeiffer. De los íntimos, Sidney Pfeiffer, otra a la Fifi, mira Benavides, lo esperó y Pfeiffer, 3 a 1, ganan los íntimos, golazo dorado. Y otro golazo de Pfeiffer, otro golazo, lo que no se entiende es que era un saque lateral para la gente universitaria, se durmieron todos. Si se había dormido en el principio del partido de la gente de los íntimos, bueno, se contagió la gente universitaria. Los recortes.